Mi nombre es María Cruz, soy originalmente de Buenos Aires, Argentina, pero vivo en Oakland, California. Y, bueno, aquí pueden ver mi Twitter handle, por si quieren tuitear. Y, bueno, soy Program Manager en Google Open Source Program Office y mi área de expertise es Community Engagement para comunidades Open Source. En este momento trabajo concentrándome en proyectos que son Cloud Native, como Kubernetes Knative e SEO, haciendo el liaison con la comunidad y organizando eventos para asegurarnos de que los proyectos sigan teniendo diversidad y tengan un desarrollo sustentable. He visto otras charlas en Dev Day for Women sobre cómo llegar a trabajar en tecnología teniendo una carrera no técnica y ese es mi caso. Yo me gradué con un título de licenciatura en comunicación periodística y llegué al área de tecnología a través de trabajar en el sector, en el tercer sector de organizaciones sin fines de lucro. Y, bueno, eso es brevemente un poco sobre mí y ahora podemos pasar a el tema que nos compete. No estaba segura cuántas personas sabían qué es Open Source o proyectos de código abierto, entonces me atreví a agregar la definición de la fundación de Open Source Initiative para poner a todos en la misma página. Los proyectos de código abierto esencialmente se definen por la capacidad de cualquier persona de contribuir a su desarrollo y usar y redistribuir el software de manera libre. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sucede esa colaboración en línea? Y la respuesta es muy extenso. En general, todos los proyectos Open Source tienen múltiples canales de comunicación y aquí yo solo listé algunos que son los más comunes, pero suele haber más. Entonces, entre esos canales encontramos muy típicamente listas de correo como, que en general se dividen entre developers y users. Los developers contribuyen al proyecto y los users son más bien usuarios de la tecnología. Hay múltiples foros de discusión. Slack es muy popular para proyectos Open Source, pero también Discord, que a su vez es un software libre. Hay foros de discusión como Stack Overflow, etcétera. Hay, suelen organizarse muchos eventos. Los más comunes en Open Source son las meetups de la comunidad, conferencias y reuniones de equipos de trabajo. Esto hace referencia a los equipos de trabajo que hay dentro de un proyecto, que pueden ser de 5 a 12 o 15. Entonces, cuando empezamos a pensar en estos canales y cómo se comunica la gente para colaborar, se puede volver bastante masivo. Entonces, esto es lo que este gato nos viene a explicar. Cómo todos estos canales en general llevan mucha dedicación y tiempo de las personas que de otra manera estarían contribuyendo al desarrollo del software. Entonces, lo que yo me pregunto es cómo podemos organizar esto de una manera que sea lo más eficiente posible para la colaboración de las personas que son parte del proyecto. Entonces, sí, esa es la pregunta que dispara este paradigma que voy a compartir con ustedes. Es muy común que los proyectos Open Source se embarquen en producir extensas plataformas de comunicación para colaborar y nadie piense en el esfuerzo que lleva a mantener esos canales de comunicación y cómo optimizar su uso para alcanzar los objetivos que tiene el proyecto. Entonces, para visualizar un poco esto, lo que yo utilizo es el modelo de marco lógico. El modelo de marco lógico, o en inglés es Logic Model, es una herramienta que es muy utilizada en el sector de las organizaciones sin fines de lucro y en el sector gubernamental, a veces también, para hacer planificación, gestión y planificación de organizaciones, programas y proyectos. Se puede usar en todos los niveles de una organización. Y ayuda a entender cómo las actividades y otro tipo de inversiones generan resultados y cómo estos resultados se alinean a los objetivos de corto, mediano y largo plazo. Entonces, los elementos que lo componen son estos que vemos aquí. El modelo de marco lógico que se puede describir de dos maneras. El que estoy utilizando aquí se llama escalera al éxito. Hay otro que se llama, que se describe de forma horizontal en vez de vertical, que se llama Action Logic Model, o sea, que está más enfocado en la acción. En este modelo se lee de arriba hacia abajo y vemos cómo ciertas actividades generan resultados inmediatos y cómo esos están vinculados a impacto de corto plazo, que se describe como cambios en las habilidades y conocimiento. El impacto de mediano, cómo eso a su vez se informa del impacto de mediano plazo, que tiene que ver, que son todas las cosas que, todos los cambios en comportamiento, prácticas y políticas. Y eso a su vez tiene una influencia en el impacto de largo plazo, que son los cambios en las condiciones, la cultura y el contexto. Ahora voy a mostrarles cómo aplico esto a comunicación. Esta es la estructura de base. Ahora, para aplicar esto a comunicación, agregué un link corto aquí por si alguien quiere verlo a su propio tiempo. Pero esencialmente, este es el modelo de comunicación, el modelo de marco lógico que desarrollé para el proyecto Apache Beam, que es un proyecto open source, ahí está, de data streaming, perdón. Entonces, lo que hice fue, reemplacé actividades por canal de comunicación, donde listé todos los canales que tenía el proyecto, y luego vinculé eso, y también reemplacé el elemento de resultados inmediatos por artefacto, donde listo todo lo que se produce en esos canales de comunicación. Y los otros componentes los dejé iguales, están, esto está en inglés porque, bueno, no llegué a traducirlo para esta sesión. Short term outcomes, intermediate outcomes y long term goals. Entonces, a nivel de canal, listé de forma horizontal todos los canales de comunicación, y conecté los artefactos con los objetivos que deberían cumplir en el corto plazo. Y este ejercicio creo que es muy valioso porque nos permite identificar ciertas redundancias. Por ejemplo, Apache Beam cuenta con dos blogs diferentes. Tal vez no es necesario tener dos blogs. Tal vez se puede hablar del Beam Summit en el blog central del proyecto. Sucede algo parecido con las cuentas de Twitter. Hay una cuenta de Twitter para el Summit y una cuenta de Twitter para el proyecto. Entonces, poder visibilizar todos estos esfuerzos y a qué contribuyen nos permite ver estos elementos. Por otro lado, nos permite identificar algunas grietas. Por ejemplo, en su momento identificamos que los workshops que están aquí a la derecha de todo están vinculados con un objetivo muy importante del proyecto, que es incrementar el conocimiento sobre cómo contribuir a Beam para poder tener más personas que contribuyan al proyecto. Entonces, ¿se están realizando suficientes talleres de Beam para lograr este objetivo? O tal vez necesitamos poner más esfuerzos ahí. Esto es un poco cómo se utiliza este modelo para comunicación. El modelo de marco lógico tuvo muy buena recepción con los ingenieros que estaba trabajando. Creo que para ellos fue importante poder entender los esfuerzos de comunicación, cómo están alineados con los objetivos del proyecto. Entonces, como herramienta en sí, fue muy valorada porque se podía entender enseguida cómo está todo asociado a seguir creciendo el proyecto. Después, en un momento, yo esto lo contribuí a través de GitHub, pero el liderazgo del proyecto decidió que era mejor implementarlo en la wiki de Apache Beam. Apache Beam usa CWiki, que es una plataforma de, sí, que es wiki. Y ahí se agregó la documentación sobre cómo usar los canales de comunicación del proyecto. Y se usó esta propuesta para rediseñar la página web de Apache Beam con estas recomendaciones concretas de incluir las charlas y talleres que se han grabado en YouTube, en la página web y demás. Así que, sí, eso es todo lo que tenía para presentar. Espero que haya sido de utilidad o al menos inspire algunas ideas. Y, si quieren contactarse conmigo, este es mi correo electrónico. Es un honor para mí participar de esta sesión. Me encanta que seamos todas chicas. Yo parezco más joven, pero tengo muchos años en la industria. Y ver que hay tantas mujeres colaborando es maravilloso. Me emociona. Estoy súper emocionada. Y, bueno, yo les cuento que soy ingeniera en electrónica. Y vengo más de la parte de infraestructura. Entonces, en estos eventos que son para desarrolladores, trato de poner mi nota de integración, ¿no es cierto? Y mostrarles herramientas y dejarles algunos conceptos que son importantes, ¿no es cierto? Tanto para un lado como para el otro. La infraestructura es donde ustedes van a depeloyar, van a poner toda su creatividad, ¿no es cierto? Nosotros, las infraestructuras, sostenemos tras bambalinas esos desarrollos. Así que, bueno, la idea es mostrarles las herramientas de Google Cloud que les sirven para monitorear esa infraestructura donde ustedes están depeloyando. Nosotros, hay muchas características que tienen que ver con desarrollo e infraestructura. Todo lo que sea infraestructura como código, ¿no es cierto? Es netamente desarrollo. Por lo tanto, yo empecé mi carrera con un destornillador, configurando redes. Hoy por hoy, quien no sabe desarrollo y trabaja en nube, le faltan herramientas, ¿no es cierto? Así que, por eso quería dejarles este mensaje. No sé si me queda mucho tiempo dentro de la sesión programada, pero de todas maneras les voy a dejar este mensaje con respecto a la confiabilidad de las aplicaciones a la nube. Y también les dejo algunas lecturas. Yo sé que hay chicas muy jóvenes que están participando, lo cual, por eso les doy la bienvenida a la disciplina. Es súper interesante, sobre todo ahora que en esta situación de pandemia mundial, el trabajo remoto es súper flexible cuando uno trabaja en programación. Así que es realmente interesante que puedan ver este aspecto de la nube como una posibilidad de elaborar. Nosotros se necesita muchísima gente. Quizás tendrían que volcarse un poco más a lo que es redes, a lo que es infraestructura en sí, ¿no es cierto? Es aprender más conceptos. Nosotros estoy segura que lo van a hacer de forma excelente, ¿no es cierto? Pero quizás no se habla mucho, sobre todo en estos eventos, de la disciplina de Google Cloud. Entonces, lo que les quiero mostrar es una herramienta específica que antes se llamaba Stackdriver y ahora se llama Cloud Logging y Cloud Monitoring, que está embebido dentro de la plataforma de Google Cloud, que es la nube de Google, ¿no es cierto? En donde hay un montón de herramientas que, bueno, hacen a lo que sería la infraestructura que vende Google como servicio, ¿no es cierto? Entonces, vamos a comenzar. Bueno, Google tiene una experiencia de servir a usuarios, ¿no es cierto? A través de millones y millones de personas que interactúan con los productos de Google, ¿no es cierto? Y toda esa experiencia, todo ese bagaje se vuelca en los productos de Google Cloud, ¿no es cierto? Entonces, hay toda una disciplina que se llama SRI, SRI Reliability Engineering, que toma elementos de esta experiencia tan vasta a nivel global para que los consumidores como ustedes, los desarrolladores, puedan implementar de la mejor manera posible sus aplicaciones y que alcancen con la mejor calidad a los usuarios finales, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿qué me gustaría mostrarles hoy? Lo que es el login y monitoreo en Google Cloud. Ustedes pueden acceder a, pero ver la plataforma en el link Console Cloud Google Comp, ¿no es cierto? Entonces, ahí pueden ver las instrucciones para crearse una cuenta dentro de Google Cloud, ¿no es cierto? Van a tener determinadas promociones con, inclusive, tier free, ¿no es cierto? Un conjunto de herramientas para probar, ¿no es cierto? Que son sin costo, así que las invito a utilizarlo, ¿no es cierto? Y, bueno, aprender y tenerlo con la plataforma para poder explorarlo y que les sea útil para su trabajo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿qué es Cloud Logging? También entiendo que una vez que ustedes tienen deployada una aplicación en la nube, tienen que saber cómo se comportan, ¿no es cierto? La salud de esta aplicación y para eso, por lo general, la gente que mantiene la infraestructura configura los logs, ¿no es cierto? Pero estos pueden ser muy variados. Por lo tanto, necesitamos saber, y de ahí surgen las preguntas usuales, ¿no es cierto? Qué registro, cómo lo guardo, cómo lo reviso, qué información útil puedo sacar a partir de los logs generados por tanto la plataforma como la aplicación en sí, ¿no es cierto? Entonces, bueno, puedo tener diferentes fuentes como la plataforma en sí o los servicios de la nube. Bueno, es cierto, cada uno tiene un, a través de su vida dentro de Google Cloud, ¿no es cierto? Va dejando huella en los diferentes logs. Entonces, como fuentes podemos tener plataforma, se puede agregar distintos agentes dentro de los servidores, ¿no es cierto? También se pueden agregar agentes para Kubernetes, ¿no es cierto? Y hay una API preparada para agregar logs a sus diferentes aplicaciones. Entonces, eso sería la fuente de ingreso de los logs que permiten saber la salud de la aplicación que ustedes tienen deployada en la nube. Entonces, ¿cuáles siguen las etapas de estos logs? Primero, los productores son las fuentes, que hablamos recién, y luego esto se rutea para distintos consumidores, ¿no es cierto? Que pueden ser tanto en la plataforma misma, en su consola. Podemos utilizar BigQuery, que es la base de datos de analítica por excelencia en Google Cloud, ¿no es cierto? O si no, también lo podemos enviar a distintos stack de análisis de log, como se pueden mandar a Splunk, ¿no es cierto? O si no, también podemos mandar a Slack. Entonces, esa sería la forma en que ingresa la información de salud del sistema para luego ser analizada, ¿no es cierto? Entonces, además de esto, podemos agregar agentes para cada aplicación. Por ejemplo, Apache, podemos tener Ginex, ¿no es cierto? Agentes específicos que dan inclusive más información sobre lo que está pasando en nuestra aplicación, ¿no es cierto? Entonces, otra de las cosas que permite Google Cloud es agregar una aplicación que es del proveedor de Gloomedora, ¿no es cierto? Entonces, a partir de eso, si tengo aplicaciones que están por fuera de la plataforma Google Cloud, puedo llegar a tener logs también. ¿No es cierto? Esto sucede en las implementaciones híbridas de Datacenter, entonces tengo parte en Datacenter físicos on-premises, que serían Datacenter por fuera de la nube o propios de las empresas, ¿no es cierto? Y después también se comunicarían con la nube. Tengo parte de las aplicaciones, por ejemplo, en la base de datos, están en la nube, algunos servidores localmente en algún Datacenter de la empresa, eso es una aplicación híbrida. Estoy combinando tanto a la nube como otro tipo de Datacenter. Entonces, de ese tipo de implementaciones también podemos aceptar logs, ¿no es cierto? Para analizarlos en una forma única, ¿no es cierto? Unificada. Entonces, en este gráfico quizás se entiende bien, tenemos el rectángulo rojo que son la fuente de los logs, todas las aplicaciones que tengan, ya sea de los servidores en sí, de las aplicaciones, los provenientes de la API de login, syslog, lo que ustedes estén necesitando para analizar la salud de la aplicación. Y eso se centraliza en la plataforma y se deriva a través del log router en distintos syncs, ¿no es cierto? En distintos destinos. El primero sería la plataforma de sí y yo puedo tener los logs externamente guardados en Cloud Storage, que sería como si fuera un file server dentro de Google Cloud. Nosotros puedo ponerlos en BigQuery para hacer la analítica de estos logs o si no, puedo mandarlos a través de un sistema de mensajes que se llama PubSub, que es un producto dentro de la plataforma, lo puedo mandar a otra interfaz que yo tenga en mi implementación, ¿no es cierto?, de la aplicación. Por lo tanto, ese sería el flujo esperable de los logs como para tener un control de la salud de mi sistema. Entonces, bueno, estos logs los puedo filtrar dentro de la plataforma, ¿no es cierto?, para analizar distintos estatus de error o salidas específicos que estemos necesitando analizar, ¿no es cierto?, y con un lenguaje de expresiones regulares puedo hacer análisis de toda la información que me llega, ¿no es cierto? También es interesante hacer un diseño de toda esta implementación de logs porque si yo estoy leyendo todo, gasto mucho dinero para guardarlos y persistirlos y también tengo que saber cuál de todos los datos que estoy guardando me va a ser útil en un futuro y no me va a provocar ruido, ¿no es cierto?, y eso haría que yo me pueda ver bien con transparencia lo que sucede en mi plataforma, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a partir de eso podemos llegar a necesitar exportar logs, ¿no es cierto?, y todo tiende a analizar la salud de las aplicaciones que estamos deployando. Entonces, también como habíamos dicho, podemos hacer análisis en la herramienta por excelencia de analítica de Google Cloud que se llama BigQuery. Entonces, es compatible con SQL estándar, entonces puedo hacer una query y directamente puedo tener el resultado de los análisis de todo lo que está sucediendo en la nube, ¿no es cierto? Y eso lo puedo transportar a dashboard como ustedes lo necesiten para tener, como decía, visibilidad y transparencia, ¿no es cierto? Entonces, en esta query lo que yo averigüe es cuánto gastó cada usuario con lo que ha realizado en la nube, ¿no es cierto? Y a ese nivel de análisis podemos llegar. Entonces, bueno, lo ideal hablando de logging sería usar agentes para tener información más detallada de lo que tenemos implementado, usar exclusiones para que no haya ruido de logs y disminuir el volumen y gastar menos dinero, y también podemos usar bloomedora para obtener logs de aplicaciones externas que no sean nativas de Google Cloud, ¿no es cierto? Entonces, ahí cerramos lo que sería el logging de nuestras aplicaciones. Ahora, con respecto a monitoreo, hay otras preguntas que tienen que ver con estar alertas, ¿no es cierto? Y analizar qué es lo que tiene sentido realmente monitorear en mi plataforma y en mi aplicación, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo monitoreo? ¿Qué debo alertar? ¿Cómo obtengo las alertas? Bueno, me imagino que ustedes desployan las aplicaciones en un entorno de nube, ¿no es cierto? Y ante cualquier problema quieren saber y estar bien informados para poder proceder, y que sus usuarios finales tengan la mejor experiencia de cliente, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hablar un poquito de eso en la próxima sección. Entonces, ¿cómo medimos la confiabilidad? La confiabilidad sería la satisfacción del cliente final, ¿no es cierto? Por lo general, en un data center, un premises, o como lo podemos pensar intuitivamente, si yo tengo en un servidor deployada mi aplicación, la confiabilidad de la misma se puede calcular como el tiempo que está activa la aplicación y que funciona bien para los usuarios finales con respecto al tiempo total. Y ahí me da un índice, ¿no es cierto?, que podemos llamar disponibilidad, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa? En las aplicaciones de nube, nosotros vamos a aprovechar determinadas características propias que tienen que ver con la escalabilidad, el automatismo, el análisis de variables para que se dé un servicio con respecto al tráfico, por ejemplo, si aumento el tráfico, puedo automáticamente, y ahí entra la parte de código, infraestructura como código, ¿no es cierto?, crece la cantidad de servidores. Cuando tengo menos tráfico, disminuyo. Entonces, como yo contrato el pago por uso, cuando me aumento el uso, yo paso de tener 8 servidores a tener 40, ¿no es cierto? Y cuando se reduce el tráfico, vuelvo a 8. En un caso de una página web, por ejemplo, tengo el backend, en donde nosotros tenemos un diario, por ejemplo, hay un suceso específico, ¿no es cierto?, y de tener una cantidad de servidores que puede ser 5, cuando aumenta el tráfico por una situación, voy a pasar a tener 200 servidores, ¿no es cierto?, automáticamente. Esto todo se codifica. Y después, cuando todo el mundo se entera de lo que sucedió, el tráfico vuelve a descender. Por lo tanto, no me sirve el mismo concepto que estamos aplicando ahora porque un servidor podría estar apagado y no necesariamente que el servidor esté apagado implica que la aplicación funcione mal. O sea, implica que no hay mucho tráfico como para consumir cómputos, ¿no es cierto? Entonces, una idea más moderna, más realista con respecto al concepto de nube, tiene que ver con las interacciones exitosas con los usuarios finales. Entonces, vamos a tratar de medir congiabilidad en la nube pensando en las interacciones exitosas que tuvimos con los usuarios finales, por ejemplo, todos los usuarios que se conectaron en el diario, con respecto a el total de las interacciones. Si tengo 3 millones de interacciones exitosas con respecto a 6 millones de usuarios que se conectaron, y el índice es un poco bajo 0,5, ¿no es cierto? Entonces, vamos a decir que más allá de la cantidad de servidores que servimos, ¿no es cierto?, que existen en la plataforma, lo que yo estoy buscando es que la cantidad de interacciones exitosas sea igual al total de las interacciones, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, este concepto tiene más que ver con la satisfacción del cliente final, ¿no es cierto? Y con la arquitectura de nube que es mucho más elástica. Entonces, bueno, la gente que tiene experiencia en Google, ¿no es cierto?, lo que dice es que si yo pretendo que mi infraestructura esté 100% del tiempo levantada, realmente está mal. Es muy difícil que nosotros tengamos una disponibilidad 100%, porque eso implica una inversión muy alta, ¿no es cierto?, y tengo que hacer todo un cálculo de lo que me implica, ¿no es cierto?, tener esa inversión tan alta, ¿no es cierto?, cada aplicación tiene su desarrollo, sus necesidades, ¿no es cierto?, hay clientes que me dicen, mira, la verdad que yo no quiero escalar automáticamente, porque si en el medio de la noche yo no estoy, atento, me escaló, yo no quiero pagar tanto dinero de más, porque no lo tengo, no me interesa, entonces, listo, yo quiero escalar a mano. Bueno, listo, perfecto, porque es su vida, ¿no es cierto?, la vida de su aplicación. En cambio hay otros que, como las aplicaciones de retail, ¿no es cierto?, que tienen picos de compras, no se pueden perder una sola interacción, entonces eso tiene que ser automático y lo más rápido posible, ¿no es cierto?, entonces, como venden tanto, no les importa sumar más servidores, porque para ellos es un costo marginal, ¿no es cierto?, entonces, dependiendo del tamaño de la empresa o de los intereses, o de la prioridad que le quieren dar a un workload, a una aplicación, va a ser lo que inviertan en que eso esté funcionando 100% o como sea, ¿no es cierto?, entonces, otra de las razones es que si nosotros estamos en la nube, exponemos a internet nuestras aplicaciones y nuestro 99.9% de disponibilidad se puede ver afectado por el resto de los servicios, por ejemplo, la conexión a internet que tenga el usuario final, ¿no es cierto?, entonces, yo invierto muchísimos millones de dólares o mucho dinero en relación a mi empresa, ¿no es cierto?, y resulta que llego al 99.9%, pero la red celular tiene 99% de confiabilidad y la percepción de Pedro, acá que está con su aplicación desde su celular, va a ser 98.9% y yo invertí muchísimo más de lo que necesitaba, ¿no? Entonces, esta es un poco la razón por la cual lo ideal sería, mediante técnicas de arquitectura, ¿no es cierto?, y toda una disciplina, ¿no es cierto?, diseñar los sistemas de tal forma que nosotros lleguemos a Pedro de la mejor manera posible, teniendo en cuenta la realidad, ¿no es cierto?, la realidad de las aplicaciones. Entonces, bueno, en esta tabla les puedo mostrar un ejemplo en donde si yo seteo a nivel de empresa, mi empresa dice, yo quiero nivel de confiabilidad de 90%, dentro de un mes puede estar 3 días abajo y no me importa nada, o sea, anda bárbara la aplicación. Pero si yo quiero que en el mes esté 25.9 segundos abajo y no más que eso, ¿no es cierto?, yo tengo que tener 99.59 de confiabilidad y eso es una inversión bastante grande, ¿no es cierto? Y bueno, la variación de confiabilidad muchas veces está dada por el desarrollo y el agregado de features dentro de las aplicaciones, ¿no es cierto?, pero igual es uno de los aspectos que se pueden evaluar. En este caso, el nivel de confiabilidad está dado por el negocio, por los usuarios finales, por el país, por el entorno, hay muchas variables que condicionan estos números, ¿no es cierto?, y compromete a toda la empresa. Cada uno es responsable, ¿no es cierto?, de su parte como para aumentar la confiabilidad lo más posible, teniendo el menor costo y la menor pérdida posible, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se generó este concepto dentro de la práctica de lo que se llama Site Reliability Engineering, ¿no es cierto?, de ingeniería para abordar todos estos temas que tiene que ver con el presupuesto de error. Entonces, distintos grupos de la empresa, que puede ser el equipo de desarrollo, el equipo de SRE, que son los que mantienen las operaciones, por eso un poco les quería comentar este concepto, ¿no? Todos los desarrolladores, los que mantienen la aplicación, la gente de negocio, ¿no es cierto?, se llega a un presupuesto de error en el cual yo puedo tener determinada cantidad de error o indisponibilidad, ¿no es cierto?, de mi aplicación durante un mes, ¿no es cierto? Y lo ideal sería controlar este presupuesto. Entonces, para controlar ese presupuesto, ahí venimos con, lo unimos con la herramienta que les estoy presentando de Google Cloud de operaciones. Yo tengo que setear un monitoreo que me vaya midiendo un indicador, por ejemplo, las conexiones exitosas por sobre las conexiones totales, ¿no es cierto? Y ese sería mi indicador del nivel de servicio, ¿no es cierto? Y yo lo voy a estar monitoreando y midiendo para saber qué tanto me estoy yendo del presupuesto de error, qué tantos errores permitidos tengo por mes y si estoy dentro de esos parámetros, ¿no es cierto? Internamente dentro de la empresa hay otro parámetro que se llama objetivo de nivel de servicio, se llama SLO, ¿no es cierto?, en donde yo internamente con mis ingenieros voy a poner un objetivo que yo pueda cumplir. Por ejemplo, tener tantas conexiones exitosas con respecto a las conexiones totales. Por ejemplo, yo voy a tener 90% o 99% de conexiones exitosas con respecto a las totales, ¿no es cierto? Entonces, ese va a ser mi esfuerzo con todo el equipo y está acordado con la empresa, ¿no es cierto? Y después, con respecto al usuario final, tengo el SLA, Service Level Agreement, en el cual yo, sobre el mismo indicador, Service Level Indicator, que yo había hecho, si no el primero, ¿no es cierto?, tenemos que setear las expectativas de mi cliente, que van a ser, por supuesto, expectativas más bajas con respecto a un objetivo para sentirme cómodo. Si yo seteo 99% para mi equipo y me conviene poner un SLA de 98, de tal forma que no estemos tan ahorcados y todo sea un ambiente orgánico y de paz entre desarrolladores, operaciones y negocio y clientes, ¿no es cierto? Esa sería la idea, ¿no es cierto?, que todos vivamos en armonía. Entonces, bueno, acá volvemos a otra definición que sería el objetivo de nivel de servicio que mencionábamos antes, ¿no es cierto?, y vamos a medir la confiabilidad con respecto a este indicador, ¿no es cierto?, de nivel de servicio, que es SLA cumplido sobre la ventana, ¿no es cierto?, es el porcentaje de interacciones que están bien, ¿no es cierto?, sobre el total de interacciones, ¿no es cierto?, y de esa manera podemos llegar a determinar qué es lo que tenemos que monitorear, porque dado un objetivo tenemos el indicador y tenemos que hacer que, utilizando los medios que tengamos dentro de nuestra empresa, hacer que el indicador me dé buenos números con respecto al objetivo, ¿no es cierto?, y después el SLA es, digamos, lo que yo me comprometo con los clientes finales. Entonces, bueno, a partir de acá, ¿cómo monitoreo estos servicios para encontrar el indicador?, ¿no es cierto?, porque de acuerdo a cómo yo lo, yo establezca los parámetros de medición, voy a tener que establecer todos los workflows de trabajo de varios de los equipos, ¿no es cierto?, entonces la herramienta que provee la plataforma es súper útil, ¿no es cierto?, yo preciso tener dashboard, que esto lo da Cloud Operation dentro de Google Cloud, ¿no es cierto?, dashboard transparentes que permita medir los indicadores de, en este caso, tenemos cuánta, la latencia, por ejemplo, puede ser un indicador, ¿no es cierto?, y cuanto más transparente y más pensado sea este SLA y este indicador, mejor me va a ir, ¿no es cierto?, con respecto a cumplir el objetivo. Entonces, bueno, también se pueden agregar dentro de Google Cloud determinados agentes, servidores, ¿no es cierto?, que cuando yo instalo mi aplicación en estos servidores, monitoreen otras variables, ¿no es cierto?, que a mí me sirven para mis indicadores, entonces, por ejemplo, si yo quiero usar el uptime de un servidor, ¿no es cierto?, o el uso de memoria, o puedo traer distintos indicadores que me manifiesten la salud de mi aplicación, ¿no es cierto?, agregando un agente, puedo tener más información, ¿no es cierto?, entonces, acá vemos algunos ejemplos de cómo ver más información de uno de los indicadores, que en este caso puede ser el uso de CPU, memoria, ¿no es cierto?, si yo tengo un CPU muy utilizado, puede ser que se ve afectada a mi aplicación, ¿no es cierto?, entonces, también, escucho por ahí que hay, que están traduciendo material sobre Kubernetes, buenísimo, ¿no es cierto?, es una aplicación que, bueno, es muy compatible con todo este modelo, ¿no es cierto?, de autoescalamiento, autoescalamiento y nativamente Kubernetes tiene dentro de Google Cloud un producto que se llama GKI, ¿no es cierto?, que está administrado y que también está integrado con estas aplicaciones, ¿no?, de Google, pero, bueno, también hay agentes que monitorean Kubernetes, que es el software open source, ¿no es cierto?, de contenedores. Entonces, bueno, a partir de esto también podemos tener uptime checks de nuestros servidores y de esta manera eso también nos muestra la salud de las aplicaciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué debo alertar? ¿Cómo obtengo las alertas? Bueno, esto, ya sea a través de las herramientas de Google Cloud o la herramienta de monitoreo que tengan, ustedes intuitivamente tienen que pensar que tienen que alertar algo que realmente sea útil, ¿no es cierto?, y que lleve a una acción del operador, porque si estoy mandándole todo el tiempo alerta a la pobre persona que está de guardia, va a llegar un momento en que se va a quedar dormido, no va a quedar desgranado, se va a ir, tenemos que darle una razón interesante para poder levantarse a la madrugada a arreglar nuestra aplicación, ¿no es cierto? Entonces, la idea sería utilizar mejores prácticas, nosotros debíamos analizar bien cuáles son las alertas que yo voy a setear, por ejemplo, si el CPU está al 100%, bueno, o quiero llegar mayor de 80%, entonces ahí mando una alerta y el operador tiene que realizar alguna acción. También a través de la automatización, yo podría hacer que detectado una alerta, automáticamente el sistema me genere una acción que puede ser reiniciar un servidor o crear otro servidor, ¿no es cierto? Entonces, las alertas se pueden basar en registros dentro de la plataforma, entonces ustedes con la API de logs, generan los logs, los persisten dentro de la plataforma y a partir de ahí generan alertas específicas de sus programas, ¿no es cierto? Eso también es posible. Es interesante agregar etiquetas en todos los logs de tal forma que podamos separar ambientes, identificar workloads, esto también se puede hacer. El tema fundamental es diseñar el log de monitoreo de la forma que sea más interesante y más útil posible para poder tener indicadores inteligentes e interesantes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en resumidas cuentas, conviene alertar sobre el impacto del SLO, ¿no es cierto? Cuando no estoy llegando al objetivo y el objetivo seteado en el indicador y necesito una acción humana inmediata, ¿no es cierto? Utilizar el SLEI transparente, generar dashboard, ¿no es cierto? Para mostrar información clara con respecto a, bueno, los compromisos que hemos tomado, ¿no es cierto? Y utilizar etiquetas para filtrar y analizar logs de tal forma que el diseño de este monitoreo sea lo más inteligente, lo más prolijo posible y que nos dé información útil. Entonces, bueno, ya cerrando, les dejo esta información. Son libros gratuitos online que generó justamente gente de Google, ¿no es cierto? Proponiendo buenas prácticas sobre todo este tipo de cosas que hablamos. Digo una pequeña introducción, ¿no es cierto? Pero el concepto es el mismo, ¿no es cierto? Tratar de buscar el diseño de sistemas lo más confiables posible. Con una visión nueva y orientada a la nube, ¿no es cierto? A cualquier tipo de nube. Entonces, estos tres libros están buenísimos. Los pueden comprar en físico, pero también están disponibles online. La gente joven que esté buscando una orientación, les recomiendo esta práctica porque es súper interesante. Y después, hablando de traducciones que estaban hablando de lo que estuvieron traduciendo, acá también yo participé, digamos, en el subtitulado de este curso de Cursera, que es sin costo. Tienen que ponerlo en el modo preview o algo así. No les va a tomar los quiz, ¿no es cierto? Pero es sin costo, ¿no es cierto? Y tiene subtitulado en español. Así que adhiero al tema del esfuerzo para traducir porque da más accesibilidad a las herramientas, ¿no es cierto? De tal forma que todos podamos aprender. Y bueno, esta práctica es súper interesante, por lo menos a mí me parece que es súper moderna y adaptable a cualquier tipo de aplicación. Así que les recomiendo que lo puedan revisar y es sin costo. Así que, bueno, les agradezco muchísimo que me hayan escuchado. Estoy abierta a sus preguntas. Y bueno, espero que les haya servido. Gracias.